... Brindar por la salud de todos ustedes, por la salud de Ginto, por la salud de todos los niños. Y también, bueno, queremos, acá que está el Padre Pedro, nosotros queremos comprender qué es lo que nos está pasando, porque realmente no podemos decodificar todavía lo que nos... Ahí tenemos a Lelio, una de las personas de mayor edad acá, que dice que se ha hecho ateo por Ginto. Así que lo tenés que convencer, te lo vas a decir ahí. No tiene cara de ateo para nada. Bueno, pander el micrófono a Ginto, a Lelio, a ver qué quiere expresar. Está al lado del abuelo también. Con tu familia, con la esencia y la tradición de tu familia, que es la tierra más fuerte. Con la educación que vos le diste y el camino que tiene la madre, yo no sé a lo que va a llegar. Vos hiciste un camino muy largo en tu vida, y estás en el medio, quizás, ni siquiera en el medio de tu camino. No sé, cuando yo nací, no existía la máquina de escribir, el teléfono, la radio. No existía nada de eso. No existía nada de eso. Ahora tenemos aviones que vuelan seguros, sin personas que lo manejen. Coches que también nos chocan y no maneja a nadie. Ginto, no sé lo que va a ver. El mundo que va a... No podemos imaginar lo que se va a llegar a ver. Ginto tampoco tiene por existir ni el teléfono, ni la radio, ni la fotografía, ni la máquina de escribir. Y eso cuando son así, y ahora se van a dar hasta comidas por aparatito, cartas. Pero el cáncer no se cura todavía. El cáncer se va a curar con la mente. El cuerpo, la mente, es el médico del cuerpo. No, mitad, verdad. No, verdad entera. La mente es el médico del cuerpo. Si uno quiere volverse loco, se vuelve loco. Un loco que quiere superar un mal, lo supera. Mi hija es doctora en psicología. Para ser doctora hay que hacer algo que en la especialidad no existe. Ella se doctoró diciendo que el juego es una enfermedad. Y uno empieza a jugar y se enferma. Y después ella trató de curar y lo está consiguiendo. Pero la mente es todo. Y con tu mente, con la mente de la mamá, y la mente del abuelo, y de todo. Y con tu atención, que yo te conozco, que sos vos, como si fuese un hijo, te tomé el brazo. Las primeras horas de tu vida. Bueno, vamos a demostrar que Dios existe porque el sitio es natural. Muchas gracias a todos. Salud. Salud. Muchas gracias. ¿A dónde está situación?